Hoy nos encontramos cayendo en Catilistiwa para sacarnos una partida bastante interesante en clasificatoria, se le conoce ahora. Tengo una escopeta recortada por el momento. Bien ahí, bien ahí. La grosa, super equipamento, perfecto, lo hemos conseguido matar. También ha sido suerte, también ha sido bastante suerte, todo hay que decirlo. Tenemos full equip, ahora sí, vamos a buscar más gente rápidamente y accesorios para mis armas. Vamos a ver dónde cierra la próxima zona o la primera zona, por así decirlo. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir hacia PIC, a buscar gentecita. Aquí está el mejorador de chaleco en esa casita que está aquí al frente. Para tener el chaleco blindado, blindado. Y eso es super bueno, super bueno. A ver, parece que no está. O igual ya se lo llevaron. No, aquí está. Madre mía, qué bien. Chalequito blindado. No está nada mal. Mira este, mira este. ¿Vale? No le ha alcanzado a dar ningún tiro. Así especial. A tu casa. Toma ya. Truquito del defecto. Muchos dirán, no utilices el truco. Pero es que, ¿qué podemos hacer? Todos lo usan. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? ¿Vale? Super bien, super bien. Genial. Más paredes de hielo. Y tenemos cuatro paredes de hielo que no está nada mal. Mira ese, mira ese que se va. Bien, bien, bien ahí. Bien ahí. Lo agarramos justo en la tirolesa. ¿Ya viste el cuerpo? ¿Ya viste el cuerpo? ¿Vale? La zona de bombas. ¿Qué pasa? Que le tengo... ¿Vale? Uy, uy, uy. Yo mejor aseguro la partida. No vaya a ser que muera por una de esas bombas. Y tontamente. A ver. Ahora sí, los emotes. Le bailamos. Tenemos seis personas espectándonos. Qué bien. Mira. Rositas para ti. Uy. He escuchado un carro a lo lejos. Pero demasiado, demasiado lejos. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene el carro. ¿Vale? 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 Vale, 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 vale. Hemos hecho poquito daño. Pero... Lo hemos asustado. Y lo hemos tirado del carro. Que no es... No está nada mal. Bien, 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 bien. Asómate, asómate. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Bien, bien, bien. Que se asuste, que se asuste. No vaya a ser que me llegue alguien por atrás. Y me destroce la vida. Y me daña la partida. Que está quedando súper buena. Súper buena, súper buena. ¿Y qué? ¿Vamos a aguantar aquí toda la partida, amigo mío? ¿O qué piensas? ¿Qué piensas hacer con tu vida? Dime. No, solo dime tú. Mira, mira este. ¿Qué se hizo? ¿Y este qué? Bien, 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 bien. Y el de arriba aquí me han dejado un like. Muchas gracias. Perfecto. Esa pared de hielo se tiene que venir abajo. ¿Vale? Hay otro en el árbol. Lo he visto desde hace ratos. Pero tenemos que ser. Mira el otro que me dispara. Pendientes, pendientes. Mira el que se acerca. Vale, se va a morir, se va a morir. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Qué buena. ¿Y aquí hay otro? ¿O no? Hola. Hola. Amigo. Allá arriba. Allá arriba tiene que haber alguien. Sí o sí. Tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Cinco kills. No está nada mal. ¿Vale? Vale. Me gasté unas cuantas paredes de hielo. Y había otro tipo por allá. El que estaba aquí en la colina creo que se fue. Esperemos que sí. Está a punto de morir. Ubrán. Sí, se alcanzó a curar. Ganarle la posición. ¿Vale? Uy, uy. Me dispara alguien más. Me dispara alguien más. No sé dónde está, eso sí. Tiene silenciador. Muy pendientes. ¿Vale? ¿Vale? Pendientes ahí. ¿Un carro? No te creo. ¿No te creo un carro? ¿Un carro no te creo? ¿Viene hacia mí o no? ¿O qué hace con su vida? ¿Vale? Que se vaya. Perfecto. Viene ahí, viene ahí. Lo looteamos y nos vamos rápidamente. Viene el carro, viene el carro. ¿Vale? Bien, bien, bien. Nos vamos. Viene el carro, viene el carro, viene el monster. Que no me atropelle, que no me atropelle. No te creo. No te creo. No te creo. ¿Qué me estás contando? Una kill. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No te creo. Gracias por ver el video.